Voy a presentar en castellano porque necesitamos algo patrio para el curso, lo siento, pero bueno, y me han dicho que necesitamos involucrar por si venía otra persona. ¿En qué consiste? Bueno, yo soy Sergio, tengo 26 años, es la primera vez que estoy así programando en serio con el tema de Iron Hat en el Bootcamp y bueno, la otra vez hicimos una aplicación y esta vez replanteado lo que es el concepto de la aplicación. Entonces, ¿en qué consiste? Trick treating, ¿qué significa trick treating? Truco o trato, es una forma de intercambiar. Bueno, no sé si habéis escuchado eso de no cojas caramelos de los desconocidos porque puedes llevar droga. Un poco viene siendo eso porque la idea es intercambiar medicinas de manera gratuita. Entonces, es muy simple. Aquí estaría un poco cómo se ha hecho. Lo que he explicado aquí un poco serían los problemas, las tecnologías más complicadas, que serían los tokens que se han utilizado para todo el tema de autentificación y todo eso. La API de medicina de RxNorm, que sería la API que es del gobierno de los Estados Unidos, que incluye todo lo que vienen siendo medicinas y drogas. Y luego la API de Google para el tema de Google Maps. ¿Por qué planteo esta aplicación? Porque las necesidades básicas humanas serían la alimentación, el agua, las colosinas para algunos, luego estaría la sanidad y la seguridad un poco. Esto lo podemos encontrar en lo que viene siendo la pirámide de Maslow. La mayoría de la gente que hace aplicaciones se dedica a alcanzar a partir de lo que vienen siendo estos niveles. Yo me centro en este nivel porque en este nivel puedo encontrar más usuarios. Aunque la disposición económica sea menor, casi todo el mundo tiene dispositivos móviles y por tanto creo que se puede llegar a un mayor número de personas. ¿Por qué? Porque el dinero... El dinero tiene muchas formas, nos permite el intercambio dentro de la sociedad de lo que vienen siendo los bienes, de lo que viene siendo el capital, pero en la actualidad el dinero, como es una forma únicamente intercambio, se puede sustituir por esto. El dinero se puede sustituir por un móvil porque al final lo que hace el móvil es facilitarnos la operación de intercambio. Entonces, partiendo de todas estas conjeturas, yo me planteo por qué no sacar una aplicación para mostrar todos los medicamentos. ¿Cuál es la idea de la aplicación? La idea de la aplicación es que en realidad al usuario no le solicito datos, sino que los datos los extraigo a través de un proceso de ingeniería inversa. Es decir, yo a través de lo que viene siendo el archivo JSON que voy a generar, ahora lo veréis en la aplicación, extraería lo que vienen siendo los datos del medicamento y con eso puedo generar perfiles de consumo de los diferentes medicamentos. Bueno, y bueno, eso sería un poco, ¿no? Y sería un poco de colaboración y reciclaje. La API es muy simple, bueno, espera. La API es muy simple, ¿no? Bueno, tendría una zona de registro, una zona de login, ¿no? Vamos a hacer ya la zona de login. Bueno, se ha utilizado lo del flashbar de Angular para sacar los mensajes de alerta. La idea es que tú pongas un medicamento y lo puedas ofrecer o buscar. Entonces, se posiciona lo que viene siendo el marcador dentro de la aplicación. Cuando tú buscas un medicamento, ¿vale? Bueno, está conectado con la API, estaría conectado con la API del gobierno americano de medicina y entonces te mostraría un poco lo que es la opción, que está por perfeccionar todo, por supuesto. Gracias, Matías. Y entonces, luego sería poner la ciudad, Barcelona, Carré, Pamplona, 96 mismo, como todos, y la fecha de caducidad del medicamento y con eso lo lanzamos. Bueno, me va a salir encima del otro. Si es una oferta, saldría verde y si es una demanda, de color rojo. Y bueno, falta mucho por mejorar, pero a lo que os ha llegado, muchas gracias y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.